Gracias, presidenta. ¿Considera la Junta de Castilla y León que su actuación es efectiva para luchar contra la despoblación que asola nuestra tierra? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Como usted sabe, nosotros nos propusimos tres objetivos iniciales de esta legislatura. El poner en marcha un instrumento de diálogo y participación en el ámbito de las políticas demográficas. El Consejo de Políticas Demográficas se puso en marcha, usted forma parte de él. En segundo lugar, extender la aplicación de estas cuestiones, de estos debates, de estos problemas, más allá del ámbito territorial de Castilla y León. Considero que hoy este es un debate que ha adquirido mayor peso y protagonismo en el conjunto de Unión Europea, en el conjunto de España y en el conjunto también de las corporaciones locales. Y, finalmente, el modernizar, el reformar, el ampliar la agenda para la población que había sido aprobada en Castilla y León en el año 2010. Y teníamos cuatro objetivos estratégicos. Primero, crear empleo. Ahí están las cifras de paro. Esto es básico. Crear empleo es esencial para fijar población. Calidad en los servicios públicos esenciales. Para fijar población es muy necesario prestar servicios públicos y servicios públicos de calidad. Mejorar los servicios en el territorio con programas específicos en el territorio. Y ahí está el desarrollo de la ordenación del territorio y todo el programa en torno a esta ley. Y, finalmente, el mejorar y fortalecer las líneas de apoyo a las familias. Usted sabe que este año 2018 en el presupuesto hay alguna cuestión ahí en esta dirección. Y el presentar una iniciativa en materia de igualdad, en materia de conciliación, como es la que ya está en este momento en el ámbito del Consejo Abierto, el proyecto de ley de conciliación entre la vida laboral y familiar y eliminación de la brecha de género. Estos son los objetivos que teníamos. Y, sin duda, en su intervención posterior en la mía podremos debatir en qué medida hemos avanzado o no en los mismos. Para un turno de réplica, la señora Barcona Sánchez. Gracias, presidenta. Consejero, si esto que me acaba usted de relatar es algún tipo de estrategia, siento decepcionarle. Ha fracasado. Pero ha fracasado estrepitosamente. Yo no sé si usted es consciente y el Partido Popular o inconsciente de la situación en la que han sumido a nuestra comunidad. Mire, en el último año, 18.151 personas menos que han podido desarrollar su vida en Castilla y León. Y ahora no me venga con una lindeza de estas del presidente del Partido Popular, el señor Mañueco, de qué es el envejecimiento de la población. En Castilla y León contamos con los mejores demógrafos, contamos con los mejores sociólogos, con los mejores geógrafos. Por favor, asesórense de alguien que sepa que en Castilla y León están los mejores. Dejen de decir ese tipo de barbaridades, porque sabe que 18.151 vecinos menos, pero es que resulta que hemos perdido vecinos, paisanos de Castilla y León, entre 30 y 49 años. Población activa, 18.128. Y ahora siquiera hablamos del paro, de la población activa, que es que no lo bajan, que es que se van, porque no encuentran una expectativa de futuro en esta comunidad autónoma gracias a su política o a su no política. Creo que tampoco son conscientes o siguen siendo inconscientes de que han conseguido tener la provincia con menor densidad habitante kilómetro cuadrado, mi provincia. Han conseguido tener la provincia más envejecida de toda España. Tres mayores de cada 65 por cada menor de 15. Pero es que ustedes están superando las propias previsiones del INE. Han tenido que corregir todas sus estimaciones, porque Castilla y León va todavía mucho peor. Perdemos la mitad de la población que pierde España, sí, y la vamos a seguir perdiendo. Y cada vez más de las diez provincias con peor proyección demográfica, seis son de Castilla y León. Estamos perdiendo porcentualmente más población que en la década de los 60-70. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada. No están haciendo nada. Lo han fiado todo a una estrategia nacional que hace seis meses debería de estar encima de la mesa. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Rasgarse las vestiduras, defender su tierra, defender a sus paisanos? No. No. Justificar una vez tras otra a su partido. Porque al final ustedes se deben a su partido, al Partido Popular, dejando atrás a sus vecinos, a nuestra tierra, perdiendo oportunidades. Miren, ni Timón ni Timonel. Ni tienen capitán, ni tienen estrategia, ni saben a dónde nos llevan. Y por eso vamos al fracaso como comunidad política. Esta comunidad necesita un cambio, pero necesita un cambio ya. Y aquí tenemos Timón y tenemos Timonel. Tenemos proyecto. Sabemos hacia dónde vamos. Y si ustedes no saben hacia dónde ir, mañana tenemos una proposición no de ley, como la que llevamos al Senado, para marcarles el paso. Y ustedes sigan defendiendo a ese partido, ese partido que los tribunales dicen lo que dicen, por mucho que insulten. Aquí están a los que defienden a esta tierra, a los que tienen proyecto con Timón, con Timonel y con Rumbo, porque tenemos un proyecto de comunidad. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo. Yo le había invitado, otra vez con escaso éxito, la verdad, a que me dijera sus propuestas en materia de empleo, en materia de servicios públicos de calidad, en materia de políticas territoriales, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Y tampoco hoy lo ha hecho. No lo hace cuando se abre el plazo para presentar iniciativas y propuestas en el ámbito del Consejo de Políticas Demográficas. No lo hizo en su momento su partido, cuando se abrió el plazo para las propuestas en el ámbito de la Agenda para la Población. Y es que eso es lo que hace falta. ¿Nosotros qué hemos hecho? Lo primero es que es el empleo. El empleo no se ha permitido en los últimos cinco años, entre el año 2013 y el año 2018, crear en Castilla y León 50.360 nuevos empleos. No puede usted decir que baja la tasa de paro, como está bajando desde el 22,7% hasta el 13,9% como consecuencia de la reducción del número de ocupados. Si es que hay 50.360 ocupados más hoy en Castilla y León, personas trabajando más que las que había hace tan solo cinco años. En términos de calidad de los servicios públicos. Usted sabe cuál es la calidad de los servicios públicos que tenemos en Castilla y León, por más que alguna vez le cueste reconocerlo. Usted tendría que valorar, al menos como lo valoran los ciudadanos o los ciudadanos internacionales, los servicios públicos de calidad en términos de educación, sanidad o de servicios sociales. Tendría que haber asumido algún compromiso en materia de ordenación del territorio. Porque la pasada legislatura se avanzó mucho y usted que tiene que responder a esta materia, sabe usted que en esta legislatura algo es avanzado, pero menos. Y, en último lugar, usted sabe que en este año ha habido iniciativas importantes de mejora de las ayudas en materia de conciliación y en materia de apoyo a las familias. Además, usted sabe que hay un aumento de 300 euros de ayuda en el caso de las familias numerosas y se ha duplicado en el caso del nacimiento de hijos respecto a la anteriormente adolescente y que tenemos ya en el Gobierno abierto ese proyecto de ley. No le hemos oído hablar nada de sus políticas en materia de empleo, de conciliación, en materia de prevención, en materia también de calidad de los servicios públicos esenciales. Y yo creo que eso es lo que necesita Castilla y León, una oposición que, más allá de la crítica, alguna vez haga alguna propuesta. Y ustedes se quedan solo en la crítica y olvidan para siempre las propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.